¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y esta es la Huawei Band 8. Bueno, sinceramente ya estaba muy emocionado de compartirles este video, ya que es una de las opciones más recientes y completas por parte de la marca. Así que si te parece, comencemos como siempre por hablar del diseño. Encontramos algunos elementos diferentes, obviamente es muy similar a sus anteriores versiones, pero en este caso lo primero que podemos comentar es que tenemos un nuevo sistema de intercambio de correas bastante sencillo. Basta con presionar un botón y listo, vamos a poder cambiar entre sus diferentes opciones que tenemos en el mercado, ya que si, tenemos diferentes versiones, diferentes colores y en este caso nos tocó esta opción como verde militar traslúcido, que sinceramente le queda muy bien. Y algo que me encanta de Huawei es estas opciones tan versátiles que nos da en el mercado, ya que si tienes una junta, queda bien, se ve elegante, o también si tienes que ir a correr, se ve muy muy deportiva. En el lateral derecho vamos a poder encontrar un botón físico para interactuar con sus diferentes funciones, y en la parte de atrás tendremos sus diferentes pines de carga junto con sus sensores. Pasando ahora con su pantalla, uno de los apartados más importantes en una banda, tendremos un panel AMOLED de 1.47 pulgadas, que en situaciones del exterior, de la luz directa del sol no tendrás ningún problema, cuenta con un excelente nivel de brillo y muy buenos colores. Otro punto importante a mencionar será la comodidad, ya que cuenta con un grosor de 8.99 milímetros y un peso de 14 gramos, así que listo, será súper fácil de llevarla durante todo el día y no tendrás ningún problema, de verdad será muy cómoda. Hablando de su batería, te podrá llegar a dar unos 12 días aproximadamente, obviamente, obvio puede variar del uso que le des, y para cargarla bastarán con 45 minutos del 0 al 100%, así que nada mal en este apartado. Y bueno, de este lado hemos cambiado la perspectiva de la cámara para que podamos checar con mayor detalle todas sus funciones. Como pueden ver, la interfaz de verdad es súper amigable y muy similar a lo que hemos visto en generaciones pasadas. Lo primero que nos llama la atención es esta carátula, que en la aplicación vamos a poder encontrar más de mil carátulas totalmente diferentes, algunas gratuitas y otras de paga, pero se agradece. Esta particularmente me encanta, ya que cuenta con un montón de accesos rápidos que nos llevan a diferentes lados. En esta nueva versión también tenemos la opción de colocar Always On Display o pantalla siempre activa, lo cual me encanta, ya que tendremos información puntual como la hora, la fecha, los pasos, el nivel de batería, por ahí no se quiere poner, pero listo. Por aquí tenemos esta nueva actualización del Always On Display o pantalla siempre activa, con información puntual o importante de la pulsera. Si vamos deslizando nos vamos a encontrar con información también importante de la pulsera, como la frecuencia cardíaca, SPO2, el monitoreo del sueño, también aquí nuestras metas diarias, y del lado izquierdo tendremos la información del clima y el control de la música, donde vamos a poder cambiar de canción y subir o bajar el volumen. Ahora bien, pasando con el panel de notificaciones, algo interesante es que vamos a poder contestar mensajes con respuestas rápidas, que podemos cambiar también directamente en la aplicación o bien contestar a través de emojis. Me encanta este tipo de herramientas, ya que de verdad en momentos que estás ocupado es súper útil. Y bueno, seguimos viendo sus demás funciones, tenemos para empezar ejercicio, donde vamos a poder monitorear más de 100 actividades deportivas totalmente diferentes, lo cual es una locura entre las que se incluyen actividades de agua, ya que cuenta con certificación 5 ATM, por lo que no te tienes que preocupar de nada. Y toda esta información que va obteniendo de estas actividades o ejercicios, se va a pasar directamente al teléfono para que puedas tener un registro total. Tenemos frecuencia cardíaca 24-7, en tiempo real 24 horas, y tendremos toda aquí la información, y de igual manera a través de inteligencia artificial, si nota que algo no está del todo bien, lo va a pasar directamente o inmediatamente al teléfono. Por aquí tenemos SPO2, o sea, de verdad me parece una locura que ya tengamos este tipo de mediciones en un Smartband, lo cual se agradece muchísimo, así que sí, vas a poder monitorear la saturación de oxígeno en la sangre. Tenemos por aquí monitoreo del sueño, algo súper indispensable y que casi no le damos valor el dormir bien, y este tipo de herramientas o de Smartbands te van a ayudar muchísimo. Tenemos por aquí registro del estrés, ejercicios de respiración, está bastante interesante, lo he estado también ocupando y está divertido de cierta forma. Tenemos de este lado el panel de música, obturador remoto, ya que sí, también a través de este Smartband vas a poder controlar la cámara, tenemos el centro de notificaciones, clima, cronómetro, temporizador, alarma, linterna, y por aquí tenemos buscar mi teléfono, una función que sé que vas a ocupar, ya que si de repente pierdes tu teléfono dentro de tu casa, simplemente le das clic y va a comenzar a sonar tu teléfono, y lo vas a poder encontrar. En la aplicación vamos a poder encontrar una interfaz muy amigable con todos los datos necesarios, con gráficas y que visualmente se vea muy legible para poder comprender todos estos datos de la salud, del ejercicio y demás. Al igual vas a poder realizar diferentes actividades físicas dentro de la aplicación, vienen rutinas ya establecidas que están también muy completas. Y por supuesto vas a poder configurar diferentes valores de tu pulsera, así que nada, es una aplicación que viene con todo lo necesario para tener una experiencia más que completa. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones, que es de nada más y nada menos que de $1,399 pesos mexicanos, costo que de verdad no está nada mal por todas las características que tiene, y que aquí abajo en la descripción te dejo el enlace directo para que puedas ir a checarlo. Realmente esta pulsera me parece ideal para todas las personas que quieren algo práctico, con funciones específicas para deporte y salud, que te puedan ayudar a entender si vale la pena hacer un salto por una smartwatch. Pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? Si has tenido algún wearable por parte de Huawei, ¿cuál fue tu experiencia? Todo, todo, déjamelo por aquí abajo en los comentarios. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.